¿Qué pasa o qué pasará con los migrantes que se encuentran en cualquiera de las etapas de las cortes bajo MPP si esta acción ejecutiva se elimina? Bueno, va a haber un plan para que puedan entrar los Estados Unidos. Una vez más, no va a ser regalando residencia en la frontera. Yo creo que muchas personas van a tener que presentarse de una forma organizada, recibir fianza para muertes del detenido. Me imagino que la gran mayoría de las personas van a tener que pagar una fianza. Y si tenemos suerte, van a poder entrar bajo palabras. Porque hay que recordar, Willy, que lo que dice el MPP es que te retornan a México. Correcto. Ojo, no significa que te van a dejar entrar a los Estados Unidos con una fianza y libre. Podrían entrar a los Estados Unidos e ir a un centro de detención. Correcto. Y lo que puede ocurrir es que pueden hacer juicios rápidos. Los juicios rápidos no empezaron con el presidente Trump. En realidad empezaron con Clinton. Pero también se aplicaron mucho durante Obama. Y están las deportaciones expresas. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Que esos son, Willy, según está playendo, de tres a cinco días pueden hacer los juicios. Ya. Porque además hay que recordar, Willy, va a ser muy difícil para la administración de Biden, si es su intención eliminar el MPP. Tiene que primero poner un plan de qué va a suceder con los 66 mil que ya fueron retornados, con los 66 mil que ya están. Yo creo que tiene que haber entrevistas organizadas. Y lo tienen que controlar los Estados Unidos, porque si lo controla México va a ser un desastre triple. Willy, ¿y qué pueden hacer? Porque me imagino que los migrantes que están ahora mismo en México, que nos están viendo, están rezando porque se elimina el MPP. Pero existe. Hay que tener paciencia. Tienen que tener un poquitito de paciencia. Yo creo que para febrero vamos a tener buenas noticias. Pero en este momento yo no haría nada drástico, porque yo confío en este nuevo gobierno. Estoy convencido que es un gobierno más humano. De principio es un gobierno más humano. Y es un gobierno que va a seguir leyes. No va a crear obstáculos a las leyes que ya existen. Pero tenemos que tener claro, este gobierno nuevo va a seguir las leyes. Las leyes que tenemos son leyes relativamente estrictas. Y vamos a recordar que el presidente Biden fue el vicepresidente cuando estaban teniendo deportaciones exprés y deportaron más personas per cápita en la frontera que nunca. Así que hay que tomar todas esas cosas en consideración. Yo sí tengo una esperanza grande para la migración americana en los próximos tres años. Y creo que vamos a tener ciertos beneficios que nunca se hubieran esperado. Willy, dice Carlos Mora. Willy, ¿qué pasa si no vas a la primera corte de MPP y luego quieres retomar el proceso? ¿Dónde está? Porque si tú fuiste a la primera corte y emitieron una orden de deportación en absencia, para reabrir tu caso va a ser muy difícil. Willy, es importante reiterar que tienes que ir a las cortes. Hay que presentarse a las cortes. Es perjudicial, es hundirse. La única forma que se va a salvar a las personas que están en esa situación es si se elimina la MPP, se considera que pueden tener una segunda oportunidad de verlo, o si en el futuro cercano o lejano existe una reforma migratoria integral. Pero es muy difícil, es un camino largo, es un camino que es una avenida donde no hay ninguna garantía. No hay medallas para otorgar en el camino. Y no hay ninguna garantía de que eso vaya a suceder de esa manera.